El saber que en San Juan estamos iniciando hoy una nueva etapa, un proyecto donde ustedes podrán estar tranquilos, con seguridad, 24 horas, podrán tener lo que todo ser humano aspira a tener en la vida, que es un hecho propio. Para esta gran gratitud, poder tener aquí también a todos los empleados del grupo MDL, que con su esfuerzo pudimos lograr este sueño realidad. Yo quiero un aplauso muy fuerte para todos aquellos compradores que decidieron dar el paso y que están aquí hoy presentes. Que se podían hacer 19 años. Pero no entendió cuando había un gordito que no era tan caldo y un tipo sensual que no era como una camisa de cuadro, negra, y que le explicaron en su casa que la gente podía vivir cómoda y bien, pero tenía que aportar su terreno. Y si me duché, le dijeron, ¿ok? Y simplemente confía en la palabra de una persona que le dijo, mira, vamos a ver el departamento. Y yo pido un fuerte aplauso para la familia Paneagua en Cabezada Puebla. Señor, voy a poner a mi familia en Cabezada Puebla. Cabezada Puebla. Ya una noche lo hicimos hace tres años y estamos aquí. Cuando vi el video, siempre que veo videos de la ciudad me doy en el pecho y digo, ¿qué ciudad tan limpia? ¿Quién será el alcalde? Solamente me quejé de que no vi a Caonao liberado en el video. Pero Caonao le agradece a este equipo que le puso como nombre Caonao Tauela. Estos edificios que se levantan de ocho niveles, que parecían un sueño, hoy es una gran realidad. Agradezco sobre todo a Dios primero para la compañía, todo el equipo de trabajo. Sobre todo porque en momentos donde la sociedad decae tanto, qué bueno poder haber creído en gente que vale. Gracias por cumplirle a la gente. Señores, el ayuntamiento está dispuesto a trabajar con ustedes, relaciones de vecindad. Esas torres hasta ahora son un éxito, pero el éxito lo va a constituir los que viven ahí, demostrándoles que se puede vivir en comunidad y en una buena comunidad. Que Dios bendiga a San Juan de la Maguña. Gracias. Llegar hasta acá. Esto se lo debemos al grupo constructor que de una u otra manera va a ver, va a ser realidad el sueño de muchos, de muchos sanjuaneros, que sin la participación de esa gente acá se hubiese sido imposible adquirir una vivienda de este tipo. El objetivo no es adquirir una vivienda, sino la calidad de la vivienda, la seguridad que ofrece desde el principio de su conducción. Amén. Amén. ¡Viegue! ¡Viegue!